Polich Max Es un sistema de brillado o polichado automotriz con nanopartículas que permiten corregir las superficies pintadas, dejando el vehículo con un brillo excepcional. El sistema está compuesto por dos pasos. Paso 1. Aplica pequeñas gotas del producto Polich Max Gloss 701 sobre la pieza. Esparza con un pomo de lana el producto y luego con la pulidora remueva rayones y contaminantes. Paso 2. Aplica pequeñas gotas del producto Polich Ultra Fine Finish 720 sobre la pieza. Esparza con un pomo de espuma el producto y luego con la pulidora inicie el proceso de brillado hasta obtener el acabado final deseado. Es un sistema de brillado fácil de usar y retirar. No contiene rellenadores ni siliconas que eliminan la sensación de hologramas en el acabado, dejando un brillo homogéneo. No contiene solventes dañinos. Polich Max. Todo un spot para tu vehículo.